Suscríbete a la comunidad del cabello largo y activa la campanita de notificaciones. La receta que les comparto hoy les ayudará a recuperar la belleza de sus cabellos, repara cabellos ásperos y sin vida, y en especial mejora las puntas abiertas. Además fomenta el crecimiento del cabello. Esta crema es simplemente maravillosa. Lo primero que tendremos que hacer es conseguir unas zanahorias. Estas contienen muchas vitaminas y minerales esenciales para el cabello, tiene vitamina C, vitamina A, potasio, muchos beneficios para la fibra capilar. Solo tendremos que cocerlas, llevarlas a embullición hasta que queden blanditas. En un recipiente añadiremos un vaso de agua y luego las zanahorias peladas. Llevarlas a la embullición, sabrán que están hechas cuando queden blanditas y noten que se parten fácilmente. Añadiremos una cucharada de aceite de ricino, que ayuda tanto al crecimiento del cabello, se puede encontrar fácilmente en el mercado, o farmacias. Y también aceite de agua capte, ya que es muy nutritivo y ayuda a reparar el cabello seco y maltratado, pero si no tienen puede ser aceite de olivas o de coco. Con una batidora pondremos todo esto a procesar hasta tener consistencia de puré. Finalmente voy a añadir dos cucharadas de mascarilla comercial, esta no testea con animales, y apenas cuesta 2 euros. Ahora volveremos a procesar todo y para que tenga mejor consistencia, añadiremos el agua de zanahoria que utilizamos en la cocción. Y opcional pueden añadir una cucharada de vinagre de manzana, yo en este caso voy a utilizar este vinagre, que encontré casualmente hoy en el mercado, también a un precio módico de 2 euros. No testa con animales, como ven el logo del conejo. Dice que da brillo y lo deja manejable. Una vez hecha la mascarilla, podrán aplicarla en el cabello previamente humedecido. Dejar actuar por 20 minutos y lavar como de costumbre. Todas las recetas que vean que les aplicamos mascarilla comercial, no necesitan tanto tiempo de exposición para que hagan efecto. Con esto conseguirán el cabello lustroso, suelto, y como siempre han soñado. ¡Pruébenlo! Hoy mando saluditos a Dorriamilis Llanes Llanes, María Balcázar, José Blanco, y Jimeno Aguirre, seguidoras del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!